Nada importa Solo tú y solo yo El viento como un respiro nos invita al amor La noche apenas comienza, la podemos compartir Entre sábanas y caricias los dos Como en un sueño, solo tú y solo yo Bebemos en una copa de un sorbo nuestro amor Las horas son más calientes, van quemando nuestra piel Pasiones eran costumbre desde hoy Deja que caiga la noche, deja que llegue el amor Unamos nuestros cuerpos como si fuéramos uno En un éxtasis de amor Deja que caiga la noche, ahora que triunfe el amor Unamos corazones para que no se termine Esta noche de los dos Deja que caiga la noche en nuestra habitación En un sueño, solo tú y solo yo Bebemos en una copa de un sorbo nuestro amor Las horas son más calientes, van quemando nuestra piel Pasiones eran costumbre desde hoy Deja que caiga la noche, deja que llegue el amor Unamos nuestros cuerpos como si fuéramos uno En un éxtasis de amor Deja que caiga la noche, ahora que triunfe el amor Unamos corazones para que no se termine Esta noche de los dos Deja que caiga la noche en nuestra habitación Yo quiero esta noche, vamos a beber de un sorbo nuestro amor Te voy a querer, te voy a cantar, hasta que caiga la noche Lo que yo quiero es tu aliento virginal, tus lágrimas en ti mi huella deja Te voy a querer, te voy a cantar, hasta que caiga la noche Porque el día que te conocí fui feliz Hoy que te tengo, qué dichoso soy Te voy a querer, te voy a cantar, hasta que caiga la noche Tú eres aquello que a mí me enciende Eres la pasión que me quema por dentro Te voy a querer, te voy a cantar, hasta que caiga la noche Deja que caiga, caigan las ganas que tengo de amar y tú tienes también Te voy a querer, te voy a cantar, hasta que caiga la noche Porque el día que te conocí fui feliz Hoy que te tengo, qué dichoso soy Te voy a querer, te voy a cantar, hasta que caiga la noche Hasta que caiga la noche, hasta que caiga la noche mi amor Sensualísimo Te voy a querer, te voy a cantar, hasta que caiga la noche